Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Rebe y el día de hoy decidí traerles otro episodio de datos curiosos de artistas que me inspiran. Durante la semana hice una encuesta en mi página de Facebook y ganó Klaus Nomi. Propuse a Klaus Nomi porque a pesar de que hay algo de información en internet y en vídeos en inglés sobre este intérprete, ya me había cansado de sugerirle este vídeo a otro canal, del cual no diré el nombre porque no quiero problemas, como por dos años para que al final nunca lo hicieran. Acá en este canal el lema no oficial es, si quieres hacer algo bueno entonces hazlo tú mismo. Y pues aquí estoy cumpliendo mi rol de testigo de Nomi, es mucho más fácil que ir tocando de puerta en puerta diciendo, hola tiene algunos minutos que pueda regalarme para hablar de la palabra de nuestro salvador Klaus Nomi. Pero bueno ya me desvié del tema. Si ustedes quieren formar parte de la votación para el siguiente vídeo pueden hacerlo desde el link que dejo en la descripción. También si les gusta mi contenido los invito a suscribirse al canal y a darle clic a la campana de notificaciones para que se enteren de cuando subo un nuevo vídeo. Sin más que agregar comencemos. Klaus Sperber nació el 24 de enero de 1944 en Immenstadt, Alemania. Cuando Klaus era niño su abuela solía darle un poco de dinero, mismo que él ahorraba para comprarse discos de ópera en vez de dulces como cualquier niño normal. En los años 60, durante su juventud, trabajó como ayudante para la compañía de ópera alemana de Berlín. Después de las presentaciones, Klaus permanecía en el escenario donde solía cantarle al personal de mantenimiento canciones tanto de María Callas como de Elvis Presley. También en esta etapa de su vida, él solía presentarse en un club nocturno gay llamado Kleist Casino, donde cantaba arias de ópera. Se mudó a Nueva York en el año 1972, cuando tenía 28 años. De acuerdo al documental The No Me Song, Klaus siguió preparándose tomando clases de canto con el artista I Receive, a la par que trabajaba como repostero para sostenerse económicamente. Klaus tenía preparación como contratenor, es decir que era un cantante masculino cuyo rango vocal es equivalente al de una contra alto o meso soprano, roles que usualmente tienen mujeres. Además de esto, los contratenores también pueden ser tenores o baritonos. Su voz era tan versátil que podía pasar de notas graves a agudas con facilidad. Algunas canciones que son el perfecto ejemplo de su rango vocal son The Cold Song en el rango de las notas agudas y su cover The Can't Help Falling In Love en relación a las notas graves. Dejaré los links a estas canciones tanto en la descripción como en la esquina superior derecha de sus pantallas. Durante su estancia en Nueva York, Klaus decidió cambiarse su apellido. El No Me es un anagrama de la palabra OVNI, el nombre que llevaba su revista favorita y en el cual usualmente se escribían notas sobre ciencia, parapsicología, extraterrestres, ciencia ficción y fantasía. En 1972 fue parte de la compañía de ópera de Charles Ludlam apareciendo en la producción satírica de la obra El Oro del Rin, perteneciente al compositor Richard Wagner. Sería en esta obra donde No Me desarrollaría su característica imagen alienígena que ocuparía en escenario hasta el final de sus días. Fue en 1978 que Klaus se involucró en la escena artística de Nueva York presentándose en el New Wave Baudville. En esta ocasión, Klaus No Me apareció vestido con un ajustado traje espacial y con una capa de plástico transparente. La canción que interpretó en esa ocasión fue My Heart Opens to Your Voice de la ópera Sansón y Dalila. Después de esta presentación, Klaus No Me recibió múltiples invitaciones para presentarse en más clubes en Nueva York. Sin embargo, fue en la presentación de No Me en el Mud Club donde David Bowie tuvo la oportunidad de ver al cantante y conocerlo personalmente, al igual que a Joey Arias, otro amigo y colaborador de No Me. Bowie contrató a No Me y Arias como coristas para la presentación que tendría en el programa Saturday Night Live. En esa ocasión, cantaron las canciones TVC One Five y The Man Who Sold the World. Durante la presentación para Saturday Night Live, uno de los vestuarios que ocupó David Bowie fue un cilindro con corbatín y hombreras gigantes. A Klaus le encantó tanto la idea que tiempo después mandó a hacerse un traje similar que ocuparía en shows posteriores y en la portada de su primer disco. También dejaré el link a la presentación completa porque es interesante ver a los tres artistas con el vestuario y los props en dicho programa. Algunos artistas que colaboraron con Klaus No Me fueron los músicos Joey Arias y John McLolin, también conocido bajo el seudónimo John Seix, así como los pintores y artistas gráficos como Jean-Michel Basquiat, Keith Haring y Kenny Scharf. Nomi también colaboró con el productor Man Parish para su disco Hip Hop Bebop como vocalista de fondo en la canción Six Simple Synthesizers. Man Parish también ha trabajado con artistas de la talla de Kraftwerk, Art of Noise, Boy George, Michael Jackson, Gloria Gaynor y Village People. Durante algún tiempo se especuló sobre la orientación sexual de Nomi. Hubo quienes consideraron que era asexual, pero al final se supo que era gay. Lamentablemente a Klaus No Me se le detectó que tenía VIH. Debido a su padecimiento, él comenzó a tener síntomas de sarcoma de Kaposi. Este sarcoma consiste en la aparición de manchas rojas en la piel y es un tipo de cáncer cutáneo. Durante esta época de su vida, Klaus No Me ya había comenzado a trabajar en su siguiente disco. Para ese entonces había adoptado una estética barroca, lo cual incluía trajes con cuello tipo lechuguilla o isabelino. Con este tipo de indumentaria, él consiguió disimular las manchas en el cuello que tenía causadas por el sarcoma. Conforme pasó el tiempo, las manchas se volvieron imposibles de disimular, por lo que Klaus dejó de hacer presentaciones. En una declaración, su amigo Joey Arias comentó que en un determinado momento visitó a Nomi en el hospital. A pesar de las circunstancias, Klaus bromeó con él diciéndole, ahora ya puedes llamarme el Nomi de puntos. Si bien logró salir del hospital, tuvo que ser reingresado debido a que se le desarrolló cáncer estomacal, mismo que le impidió comer y lo debilitó considerablemente, al igual que herpes. Como el hospital no podía seguir atendiéndolo, lo desconectaron e intentaron mandar de nuevo a casa. Ese mismo día, Arias soñó que Klaus mejoraba y volvía a cantar, solo que ahora detrás de una pantalla como si fuese una especie de fantasma de la ópera. Pero solo quedaría en un sueño. Klaus Nomi falleció el 6 de agosto de 1983 en el Sloan Kettering Hospital Center de Nueva York. Para su funeral, lo vistieron con su característico traje de hombreras y corbatín gigante. Sus cenizas fueron esparcidas en la ciudad que lo vio nacer como artista. Nunca se le consideró como un artista de éxito comercial en Estados Unidos, pero esto no impidió que se volviese un artista de culto tanto en Nueva York como en Francia, o incluso que tuviese influencia en la cultura pop. Fue hasta el año 2007 que se lanzó oficialmente el último disco en el cual Nomi estuvo trabajando antes de su fallecimiento. Este álbum, titulado Zabagdas, fue hecho con grabaciones realizadas por él entre los años 1979 y 1983. Los productores del disco fueron Paige Wood y George Eliot quienes completaron las canciones con el material que tenían entre los años 1984 y 2006. Algunas muestras de su influencia es el uso de la canción Valentine's Day del disco Zabagdas como sample base para la canción Beloved Freak de la banda Garbage, así como el vestuario de la drag queen Korniak para el reality show RuPaul's Drag Race. Espero les haya gustado estos datos curiosos sobre Klaus Nomi. Los invito a que busquen sus canciones, las escuchen y aprecien el talento de este artista que logró dejar una huella en la historia de la música y de la cultura pop a pesar de su final abrupto. Para mí, Klaus Nomi es una fuente de inspiración porque a pesar de que en ocasiones la escena New Web aparentemente no tenía espacio para él, fue su estilo auténtico y su voz operística lo que permitió quedarse en nuestra memoria. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos la siguiente semana, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!